El tema que vamos a escuchar ahora es Ciegos de Poder, ¿verdad? ¿De qué trata el tema? Contalo. Bueno, apunta a un tema totalmente actual, si se quiere, porque trata de la ecología y es algo muy delicado que todavía no le damos demasiada bola, pero que en un futuro quizás no tan lejano nos puede joder a todos. Señoras y señores, los Nepal con ustedes, Ciegos de Poder y todo el aire para ellos. Ciegos de Poder Ciegos de Poder Ciegos de los que pueden navegar Y acaban del desastre universal Ciegos de Poder 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 Ciegos de Poder